¿Cuáles serían esas principales novedades que aporta la nueva ley de contratos para el sector público? Las principales novedades que aporta para el sector público la nueva ley de contratos para el sector público es la búsqueda de una mayor simplificación en la tramitación de los procedimientos de contratación, aunque no sé si se conseguirá si no es por los propios funcionarios, porque es una norma realmente compleja, y sí que aporta una nueva visión de la contratación pública, tomando ya no como referencia el precio como elemento más bajo, sino intentando que también la contratación sea una herramienta al servicio del cumplimiento de otros objetivos, como la innovación, los aspectos más sociales, ambientales, que también preocupan a otras políticas que se conectan con la propia contratación pública. Hay grandes cambios, cambios que se ubican a lo largo de todo el procedimiento, la supresión de las instrucciones de contratación para procurar que todas las entidades del sector público tengan las normas distintas, también otras novedades como el hecho de que solo vaya a haber un punto de acceso único para que todas las empresas puedan participar. Precisamente en el ámbito de las empresas la idea es favorecer una mayor atracción del mercado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, haciendo lotes en los contratos o procurando hacer lotes en los contratos y simplificando la documentación a presentar. Asimismo, también hay una regulación de la ejecución del contrato, con cambios muy importantes en las modificaciones del contrato que se flexibilizan. En cuanto a su importe, creo que si bien desde los requisitos más cualitativos, los presupuestos de las modificaciones de contratos se ven ciertamente limitados. ¿Están preparadas las administraciones públicas, los empleados públicos, para asumir esos nuevos retos? Yo sinceramente creo que es necesaria mucha formación, mucha labor didáctica por parte de las distintas escuelas regionales, mucha formación, porque es una ley muy compleja, son 347 artículos con 53 disposiciones adicionales que van a entrar en vigor en nada más que cuatro meses, que van a cambiar completamente la forma de contratar que actualmente se tiene y yo diría que por eso no estamos preparados aún, tenemos que hacer mucha, mucha formación y sobre todo trabajar en simplificar los documentos de contratación, porque lo que yo estoy viendo en las distintas formaciones que estoy impartiendo es que las administraciones no saben a día de hoy casi cómo reaccionar, con lo cual el propio mercado mucho menos aún va a entenderlo y el problema que tenemos es la huida de las empresas realmente competentes del sector de la contratación pública, yéndose al sector privado. ¿Eso supondría un inconveniente grande, sobre todo porque quedaría un mercado muy limitado? Habría un mercado más reducido que, sobre todo, digamos que lo que se pretende favorecer, que son la incorporación de pequeñas y medianas empresas, se vería mermado. ¿Y la incorporación, por ejemplo, de cláusulas sociales, en qué medida va a repercutir a fomentar la responsabilidad social de las propias administraciones? Hay una cuestión muy importante, yo creo que estamos en la ley de contratos de las administraciones públicas, del sector público, con más impacto en el ámbito social de todos los tiempos, porque el propio artículo 1 señala la obligación de que de forma transversal y preceptiva se incorporen en todas las fases criterios sociales, con lo cual es que va a ser completamente obligatorio que así sea y haya criterios sociales en cada fase, con lo cual va a cambiar también rotundamente la forma de ver esos aspectos sociales que antes en algunos casos estaban en un segundo plano y pasan ahora al primero de todos.